¡Sale Puma! ¡Sale Puma! ¡Sale Puma! ¡Sale Puma! ¡Sale Puma! ¡Sale Puma! Justiza una pequeña finta, Miller Bolaño se adelante, el árbitro central ya le dice un poco más atrás, viaja la pelota, remate, colazo, gol de Nico Castillo, impresionante la manera en la que como flecha va la pelota al área. Se juega con la cabeza y lo demostró el Chepe Guerrero, la baja Pablito Barrera, servicio para Nico, Nico, el remate de Nico, gol, colorazo que mata, y los Pumas de la universidad mantienen la ilusión y la esperanza de meterse a la liguilla. Gol por la educación, este gol por México beneficia con becas por tres años para que diez jóvenes de bachillerato continúen sus estudios gracias a GNP Seguros. EN EL EQUIPO QUE ESTA COMPLICADO, AQÍ VIENE BRYAN FIGUEROA CON EL CENTRO PARECE BUENO NICO GOL 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 DE LOS PUMAS GRAN CENTRO DE BRYAN FIGUEROA, A SEGUNDO PALO APARECE EL DE SIEMPRE, EL ÚNICO, EL QUE ANOTA TODOS LOS GOLES DE LOS PUMAS, NICO CASTILLO VAMOS A VER SI LE METE VELOCIDAD, BUENA PANTALLA DE NICO, MEJOR TACO DE LOS TIZA, AQÍ EN EL NICO, NICO GOL, 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 GOL DE NICO CASTILLO QUE JUGADA, QUE PAREJA VAN A SER NICOLAS CASTILLO GOL, GOL. Y BOL, GOL, 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 GOL. DISPARO SACÓ EL JUGADOR DE PUMAS, SE SIGUE MOVIENDO ESE POSTE, GUERRÓN, EL SERVICIO, NICO, LA PRENDE NICO. GOL. GOL. ¿CÓMO SE TIRA AÍ ATRÁS PARA GENERARSE SU ESPAIO Y LUEGO CON LA VOLA QUE TAL VÉS NO LLEVABA TANTA POTENCIA, LA PRENDE COMO DEBE SER, DE ARRIBA HACIA ABAJO PARA QUE LA PERO NO SE LEVANTE, BOTA EN EL SUELO, TAL VEZ NO SORPRENDE A NADIE CON ESOS PASES TAN LATERALES. ALAN MENDOZA Y EL BALÓN ARRIBA Y LA MEDIA VUELTA, GOLAZO. GOLAZO. VÁMENOS, APAGO LA LUZ Y ME LARGO DE AQUÍ. GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO. Y METE EL CENTRO, BRITO REMATA ALÍ ESTÁ, GOLAZO, GOLAZO DE LOS PUMAS. ES UN GOLAZO DE CASTILLO, LE DICEN EL ESLATA, NO, ESTO ES UN GRAN EJEMPLO DE PORQUE LE DICEN ASÍ, QUÉ GRAN REMATE, QUÉ GRAN PIRUETA, A VER SI TIENE TIEMPO PUMAS DE REACCIONAR. BOOM. LE VA A PEGAR A LA PELOTA, PUEDE SER PARA EL ANDINO. A CUANTOS MÁNDA EL CONEJO, 5 LA BARRERA, VIENE EL TIRO, GOLAZO. DIBUJADO, UN TRAZO PERFECTO, Y CON QUÉ POTENCIA, NICO CASTILLO ESTÁS DE REGRESO, ESTÁS DE REGRESO, Y LOS PUMAS VUELVEN A MARCAR UN GOL, DESPUÉS DE NO DIBUJADO, TÁS DE, CHOSO, GOLAZO. DIBUJADO, TÁS DE, CHOSO, GOLAZO. DICENTA. Gracias.